¿Quién me puede ayudar? Estoy tan vacío ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Estoy tan desnudo Y me quiero abridar ¿Quién me puede ayudar? Cadenas me atan Y quiero cortar ¿Quién me puede ayudar? Estoy tan perdido Y me quiero matar ¿Quién me puede ayudar? Yo te puedo ayudar Pero ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret Oye, pero si Jesús murió Sí, pero al tercer día resucité Yo soy el general que tiene más soldados en todo el mundo Soy el médico que sana a todos en un segundo Y escúchame bien Mi vida Vi por ti Y si tú quieres ser feliz Ven, alábame Alábame como me alaban los balbados Aquellos que cantan Aquellos que gritan por el mundo Aquellos que dicen con amor profundo Alábame como me alaban los balbados Y tú verás ¡Viva laitting, alemán los balbados ¡Viva laitting y leiden de bendición! ¡Viva lateredna del mundo ¡Viva la gibtimientos fullab opportunity ¡Viva la certeza! ¡Viva laική y laстиza! Soy libre, libre, libertad Soy libre, libre, libertad Soy libre, libre, libertad Soy libre, libre, libertad